—¿Pero por qué no tiene título el cuadro, papá? —me dijo Antonio en plena galería. —Así son los artistas, hijo —le dije yo, así de caprichosos. Recordé en ese instante preciso una decrépita carta, escrita entonces de mi puño y letra, que otrora ya pertenecía a un distante pasado, una antigua y remota reminiscencia de palabras escritas que en este momento conciso se ahogaban en mi memoria. —Quisiera casarme contigo. Quisiera que te llames. —¿Cómo seguía? —balbucí. —Ah, sí. —A partir de ahora, mi única razón de vivir será esperar el momento en que me llames para correr hacia ti. Una intensa emoción recorrió todo mi cuerpo. Sin embargo, no conseguía rememorar en mi vieja cabeza el nombre de esa mujer. Una mujer que quise con toda mi alma. Una mujer amada. Una mujer traicionada. Por mí. Ningún atisbo de remordimiento por la infidelidad realizada en aquel entonces me causó apenas dolor, porque lo sabía. El final se acercaba. El final de mis días. Y dicen que los moribundos experimentamos una extraña lucidez cuando nuestra existencia concluye. —Más no entendía esa dicha. Una insólita paz interior. —Inmerecida. Yo grité a mi recuerdo. ¿Cuál era tu nombre? —Silencio. Solo escuché silencio. —Antonio. —Dije al niño, volviendo al presente. ¿Qué ves en la pintura? —No lo sé —dijo él. —Un árbol, unas ramas negras, unos frutos como cerezas. —¿Son frutas o te parecen piedras? —pregunté yo sonriendo. Antonio entrecerró los ojos. —Es que... no me parece real. Nada de lo que veo es verdad —dijo. —Todo se asemeja a un sueño. —Muy bien, pequeño —observe. Nos estamos acercando al objetivo. —¿Qué objetivo? —replicó el muchachito. —Surrealismo. —Aseveré. El mundo de los sueños que se traslada a un lienzo. —La imagen de nuestro inconsciente. La foto de nuestra mente. —Proseguí. Cuando la fotografía no existía, el pintor de antaño quiso reflejar las cosas tal y como las veía. —Aunque no siempre fue así. Y no todas las pinturas perduraron en el tiempo porque siempre hay un secreto. —¿Qué secreto, papá? —dijo él. —El secreto de los secretos. Equilibrio. Armonía. Placer. Satisfacción. Naturaleza. Muchos lo llamaron de esa manera, pero yo al secreto lo llamo... belleza. Shakespeare lo convirtió en teatro. Lorca en poesía. Kubrick lo hizo cine. Miguel Ángel, pintura. Nureyev lo convirtió en danza. Rodin, escultura. Velázquez creó el aire. Inhotep, la pirámide. Me preguntarás ahora qué tienen todos en común. Talento. Genio. Facultad. Condición. Disposición. Inspiración. Afición. Vocación. Destreza. Habilidad. Práctica. Experiencia. Maestría. Primor. Oficio. Industria. Todos ellos están vivos en este instante. Que nadie te engañe. Mozart, Chopin, Bach nunca murieron. Simplemente se convirtieron en música. De la misma manera que algunas letras se convierten en palabras con arte. ¿Arte? Dijo Antonio. Sí. Esa es la clave. Dije yo. Niño inexistente. ¿Acaso no existo? Dijo la voz apagándose. Los seres humanos morimos y difícilmente aspiramos a ser un recuerdo para nuestros hijos. Mientras tanto, el arte pervive. Quise tener un hijo y llamarlo como mi padre. Quise a una mujer llamada... Maldición. Ahora lo entendí todo. Ahí estaba su nombre bajo la pintura. En el Museo Mazet. Mude. Mude. Mude Bonu. Ni siquiera ya existo. ¿Me escuchas, lector? ¿Me escuchas en tu cabeza? Solo soy el recuerdo de un viejo pintor surrealista. Un pésimo amante. Y demasiado protagonista. Perdóname, Mude, si puedes oírme. Solamente soy voz hecha literatura. Lo recordé todo en ese preciso instante. Mude. Ja, ja, ja. Pobre de mí. ¿Qué dices, leyente? ¿Que cómo me llamo? Óscar. Óscar Domínguez. Así somos los artistas. Otro her 57 Gracias.